El primer partido y luego ir a Caracas a definirlo. Sí, arranca el viaje, la ilusión que tenemos todos. La verdad que estamos muy comprometidos con lo que vamos a afrontar. Sabemos que va a ser súper difícil, súper complicado, pero bueno, con mucha humildad, con mucho trabajo, como lo venimos haciendo, esperamos sacar un buen resultado y tratar de ir a ganar también, porque es importante no ir confiado, ¿no? Sabemos que va a ser difícil, como digo, pero bueno, confiamos también en las armas que tenemos y cómo venimos trabajando. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está el grupo? Bien, físicamente hemos trabajado muy bien. La verdad que si bien no llegamos con los partidos amistosos, que queríamos que podían ser mejor para llegar de una manera diferente, pero bueno, hemos trabajado muy duro, con mucha convicción, con muchas ganas y con mucho entusiasmo con esta oportunidad que tenemos.